Por aquel cigarrillo, de un día de soñada, me muero, me muero, por volverte a amar esta madrugada, me muero, me muero, por desabrochar tus ropas muertas, me muero, me muero, por apaciguar mis ansias internas, me muero, me muero, por volverte a amar esta madrugada, me muero, 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Por amor a nadie! ¡Por amor yo quiero! ¡Me puedo! ¡Me puedo! ¡Aplausos! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Aa! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Orga para nadie! ¡Y la mejor lo que ente! ¡Y cuándos es! ¡Y que Dios! No se encuentre En un abrazo de amantes Que lo dicen todas mis cosas Y él dice que No hay más que ser rojado No hay más que ser rojado Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo